Capítulo 2 Confirmados en el Discipulado Empecemos con una oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten con Él en la vida. Eso es tomado del ritual para el bautismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A veces sientes que nadie te aprecia o que no encajas en un determinado grupo? ¿Estás buscando un lugar en el que puedes ser tú mismo? ¿Cómo sería ese lugar? ¿Quién estaría allí contigo? En la página 14, dice, reunidos como el pueblo de Dios. Escuchemos la lectura del libro de Ezequiel. Los recogeré por las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entender las Escrituras Si alguna vez has sentido nostalgia al estar lejos de casa, sabes lo solitario y deprimente que puede ser. En el pasaje de las Escrituras de arriba, el profeta Ezequiel escribe a los israelitas que están viviendo lejos de casa y se sienten alejados de Dios. Dios había prometido cuidar de los israelitas si ellos le obedecían, pero porque rehusaron seguir su plan, su templo en Jerusalén fue destruido y se vieron forzados a vivir en la lejana tierra de Babilonia. Ezequiel es el mensajero de Dios para los israelitas. A través de él, Dios promete a los israelitas que ellos volverán a ser su pueblo y regresarán a casa. Dios perdonará sus pecados y llenará sus corazones con su espíritu para que se conviertan en un pueblo nuevo. Las Escrituras y tú. Nacer con el pecado original significa que hemos nacido en el exilio, apartados de Dios. Como los israelitas, a veces elegimos no obedecer a Dios. Después nos sentimos lejos del lugar donde Dios quiere que estemos. Somos propensos a la ignorancia, el sufrimiento y la muerte. Las palabras de Ezequiel nos recuerdan que Dios cumple sus promesas y está siempre dispuesto a acogernos. Dios lo hace en los sacramentos de la iniciación, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Entonces te voy a pedir que reflexiones sobre la palabra de Dios, sobre la lectura que leímos hace un momento del libro de Ezequiel. Toma un momento para descansar tranquilamente en la presencia de Dios. Oye sus palabras del profeta Ezequiel. Ruega para que estés abierto a la acción del Espíritu Santo, de modo que tu corazón se pueda llenar con el amor de Dios. Da gracias a Dios por el Espíritu que te ha dado para ayudarte a seguir su plan. Toma unos momentos para escuchar a Dios y para hablarle sobre lo que quieras. En la página 15, Ventana al Arte, dice Dios llama a un pueblo, la iglesia. Te voy a pedir que por favor tú lo leas. También ahí en la página dice una comunidad llena del Espíritu. Revividos y animados por el Espíritu, los creyentes fueron constituidos como una comunidad con cuatro características. Comunidad, mensaje, adoración y servicio. Comunidad, viviendo y orando juntos, compartiendo lazos comunes. Mensaje, aprendiendo de los apóstoles, proclamando la buena nueva. Adoración, orando en el templo, partiendo el pan como lo hizo Jesús. Servicio, amándose los unos a los otros, cuidando de los pobres. Entonces recuerda leer la página 15. En la página 16, la iglesia crece. Te voy a pedir que le haces aparte y vamos a ver la iniciación hoy en día. El nacimiento de un bebé es una ocasión especial para la familia. De mismo modo, cuando alguien se convierte en miembro de la familia de Dios, la iglesia le da la bienvenida con los sacramentos de la iniciación. El bautismo, la confirmación y la eucaristía. En la iglesia oriental, la confirmación se celebra inmediatamente después de que un niño es bautizado, a lo que le sigue la participación en la eucaristía. Con el paso del tiempo, la confirmación y la eucaristía se separaron del bautismo en la iglesia occidental. Recientemente, la iglesia occidental ha enfatizado la unidad de los sacramentos de la iniciación, al reinstaurar el ritual de la iniciación cristiana de adultos, RICA. En este ritual, los adultos aprenden lo que significa ser un discípulo bautizado de Jesús, seguir sus enseñanzas y vivir cada día. Los adultos son iniciados dentro de la iglesia al celebrar los tres sacramentos en la vigilia pascual. Entonces, esto normalmente pasa cada año en la vigilia pascual, para las personas que tomaron su preparación, que puede durar uno o dos años, dependiendo del programa. Dice, mi turno, comprometidos con Cristo, vine un par de preguntas para que las respondas. ¿Cómo has notado que tu compromiso con Dios crece a medida que te haces más mayor? Piensa en una cosa que puedes hacer esta semana para honrar y fortalecer tu compromiso con Dios. ¿Qué puedes hacer, además de asistir a la misa? ¿Cómo puedes tú fortalecer tu compromiso con Dios? Escribe tu respuesta en la página 15, 16. El bautismo, en la página 17. Estamos aprendiendo que los sacramentos de la iniciación nos dan la bienvenida a la iglesia. En el bautismo, el primer sacramento que celebramos, somos liberados del pecado original y nacemos a una nueva vida en Jesús. El bautismo es un signo de la alianza de Dios con nosotros. Es un acuerdo en el que Dios promete estar siempre con nosotros y ayudarnos a construir nuestras relaciones con Él y con los demás. Cuando aceptamos esta alianza, le prometemos a Dios que nos esforzaremos por ser como Jesús, su modelo de lo que significa ser una persona para los demás. Además de formar una alianza entre Dios y nosotros, el bautismo nos convierte en hija o hijo adoptivo de Dios y en miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El bautismo nos marca permanentemente como cristianos y nos hace partícipes del sacerdocio de Jesús, el sacerdocio común al que pertenecen todos los creyentes. Unidos con Él en el sacerdocio, exhibimos la gracia del bautismo en todos los aspectos de nuestra vida, personal, familiar, social y como miembros de la iglesia. Vivimos la llamada a la santidad que se hace de todos los bautizados. La nueva vida que recibimos en el bautismo se llama gracia santificante. Esta gracia quita el pecado original, nos ayuda a amar a Dios, a creer en Él y a poner nuestra esperanza en Él. También nos ayuda a seguir al Espíritu Santo que nos orienta para vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Hay una pregunta para que la respondas. Entonces, ¿qué significa para ti ser un discípulo bautizado de Jesús? En la página 18 se nos habla de la confirmación y de la Eucaristía. Te voy a pedir que tú le hagas esa parte. En la página 19, mirando a la confirmación más de cerca. Todos usamos palabras y acciones para comunicarnos con los demás. De manera similar, las palabras y las acciones son signos de lo que está pasando en los sacramentos. Los signos de la confirmación son la imposición de las manos, la unción de la frente con aceite por el obispo y las palabras reciben por esta señal el don del Espíritu Santo. Ungidas con aceite, así como en el bautismo y las ordenaciones, también se usa aceite para ungir a los recién confirmados. El aceite perfumado bendecido por el obispo en la Semana Santa se llama Crisma. Ungir con aceite es un ritual antiguo para señalar a alguien que va a recibir una misión especial. En Israel, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos. Como aprendimos en el capítulo 1, los vocablos Cristo y Mesías vienen de palabras que significan el ungido. Vienen un par de preguntas, te voy a pedir que las respondas. Dice, en el Antiguo Testamento la imposición de manos era una señal poderosa de bendición. En el Nuevo Testamento las manos sanan e invocan al Espíritu Santo. Lee el siguiente pasaje de las Escrituras y escribe sobre lo que ocurre como resultado de la imposición de manos. Entonces vienen cuatro pasajes para que los leas. Y escribe la respuesta en el libro. Página 19 En la página 20 se nos habla centrar la vida en Jesús. ¿Estás listo para vivir tu vida como discípulo de Jesús? De ser así, estas son algunas maneras en las que lo puedes hacer. Reza y celebra los sacramentos. Vive el Evangelio. Estudia la fe. Recurre a otros católicos para recibir apoyo y orientación. También viene información en una parte que dice tu padrino o madrina. Tu padrino o madrina va a ser una parte importante de tu preparación para la confirmación. Para tu bautismo, tus padres escogieron a tus padrinos. La confirmación sella tu bautismo. Por eso, puedes escoger a uno de tus padrinos de bautismo como tu padrino o madrina de confirmación. O puedes escoger a otra persona. Tu párroco o catequista te explicará lo que se necesita de tu padrino o madrina. Entonces, bien, hay un ejemplo de un escrito o un tipo carta que uno puede utilizar para buscar un padrino o madrina. Así como cuando ponen un letrero de se busca algo por el estilo. Te voy a pedir que lo leas en la página 20. Y si esto puede parecer un trabajo que pocas personas podrían hacer, pero terminarás por encontrar un padrino o madrina digno por medio de la oración, una consideración cuidadosa y conversaciones con tus padres u otros adultos importantes en tu vida. Tu padrino o madrina será alguien que caminará contigo y te orientará mientras te preparas para la confirmación. En el día de tu confirmación, estará literalmente a tu lado. Y con confianza te presentará ante el obispo como una persona lista para recibir el sello del don del Espíritu Santo. Entonces, es importante que elijas bien quién será tu padrino de confirmación. Bueno, tiene que ser una persona que ya esté confirmada, que viva conforme a la iglesia católica, como web católico. Tiene que ser un ejemplo para ti. En la página 21 se nos habla del obispo y hombre común, San Juan Newman. Te voy a pedir que leas esa página. Ahí vienen tres partes. Dice, primero habla sobre él, San Juan Newman. Luego la dignidad de la vida humana. Y luego dice, llamados a la oración. Entonces, te voy a pedir que le haces esa parte. En la página 22 viene la oración. En la página 23 viene ya el resumen del capítulo 12. Para que también lo veas, te des cuenta ya de una forma rápida cuál fue la información que vimos en este capítulo. Y en la página 24 viene el repaso. Entonces, contesta a todas las preguntas. Si no puedes contestar alguna de las preguntas, significa que necesitas volver a revisar la lección. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los recogeré por las naciones. Los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que compran mis mandatos. Poniéndolos por obra, habitarán la tierra que día a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estés bien, que tengas un día bendecido. Nos vemos. Amén. Amén.